Tenemos la foto de Ulrika. Bueno, vamos a devolvérsela. Nate no se dará cuenta. Hey, eso es helado saliendo de su... lo que sea. Lo que sea, volvamos con Ulrika. Yo no voy a decir eso en público. No señor, porque si no YouTube me censura por palabras altisonantes. No, 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 no. Mejor cumplamos la misión de Ulrika. Luego seguiremos explorando y buscando cosas por hacer. Bien, 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 bien. Caminamos, caminamos. O más bien corremos, pero el lag hace que caminemos. Y caminamos más. ¿Y de qué serán todos esos trofeos? Lo malo es que los ítems no los señala. No tengo la menor idea de qué serán esos trofeos. Y volvamos con Ulrika que estaba por aquí. Subamos y hablemos. Encontré esta foto tuya. Oh, gracias. Puedo explicar lo que he estado haciendo. Está bien, realmente no quiero saber. ¿Te la devuelvo? Mejor no verla. No, confío. Puedo confiar en que la destruirás por mí, ¿verdad? Eh, sí. Y finalmente estamos de tarde. Y esta es un nuevo personaje. Elaine. Ah, el sistema decimal de UI. ¿Hay algo que no pueda hacer? Bueno, realmente... Lo siento, no puedo hablar muy ocupada. Puta. Puta. Encendamos la luz un momento. Y subamos al siguiente piso. Vamos a ver qué hay en el segundo piso de la librería. Y tenemos a este otro lector por aquí. Veamos qué dice. Rubí. La sopa es mi comida favorita. Porque no tienes que masticar. Esta es una floja de mierda, ¿eh? Es una soberana floja. Parece que aquí no hay más nadie. Y creo que no hay objetos por encontrar. Aparentemente, ¿no? Sí. Sí hay objetos. Sí hay objetos. Para alcanzar esa tarjeta. Sencillamente, empujemos. Con espacio. Listo. Ahora subamos. Con espacio. Y tomemos la tarjeta de Piggymon. Está productivo esto de las tarjetas. Biscuit. Muy bien. Nos bajamos de aquí. Y exploremos otro poquito más. Bueno, de eso consiste la guía, ¿no? De explorar y conocer y descubrir cosas. Bien. Creo que ya nos podemos largar de aquí. Hay otra salida por aquí. Y no hay necesidad de bajar. Así podremos investigar en el segundo piso. A ver qué hay. Por si acaso, voy a ver si se activó alguna misión nueva. Veamos el mapa. Si hay algún sitio donde nos piden misiones. Sí. Aquí en la X hay otra misión pendiente. Sí, solo esa. Muy bien, regresemos. Por favor. Resumimos el juego. Tenemos que irnos al área donde estaba el sótano de la escuela. Pero antes, pasemos un poquito por aquí. Ah, aquí había una maestra con la que no hablamos. O creo que sí hablamos con ella cuando estábamos en la cafetería. Sí, creo que sí. De todas formas, conversemos. Señorita Minerva. Los hombres siempre hacen promesas a las mujeres. Es todo el tiempo. Es lo mismo en cada familia. Para mí, que un tipo la rechazó. Bueno, hay una forma de salir fácilmente. Veamos si era por aquí en el salón de física. No. Me late que no. No, este no era el salón por donde había que salir. Ok, tomemos otro clip. Es bueno tomarlos. Muy pronto sabrán por qué. Investiguemos. A ver si hay algo más que podamos recoger. Sí, otra tarjeta Piggymon. Y obtuvimos otro logro. Señoras y señores. Otro logro por haber recogido a Mr. Guinness. Además de completar medallas de Newgrounds, estamos logrando las medallas internas de este juego. Y eso nos lleva al 100% que nos va a permitir... Ah, no, pa' qué la luz. No importa. Y este es el cuarto de almacenamiento. Veamos qué hay aquí. Ajá, ya vi otra tarjeta Piggymon. Oh, mira, una palanca. ¡Hey! Una palanca. Es como si estuviera jugando Half-Life 2. Sí, la recogemos. Nada, no hace falta apagar la luz. Total, estamos aquí. Movemos esto. Nos montamos. Subimos. Y recogemos esta otra tarjeta. Baby Jesus. Creo que había otro objeto por aquí para recoger. Si mal no recuerdo. ¿Y esta guitarra? No. Esta guitarra no se recoge. Yo presiento que había algo más que hacer por aquí. Ajá. Veamos. No. Un ataúd. ¿Qué hace un puto ataúd aquí? Ajá. Ya vi un objeto que podemos recoger. Una cuerda. Las cuerdas siempre son útiles. No sé por qué, pero... Sí. La recogemos. Esto nos... Es más, ya recuerdo por qué y esto nos va a ahorrar muchos problemas, pero esto es para mucho más adelante. Así que más vale tener... Eso es. Otro logro por haber apagado las luces como cinco veces. Otra medalla interna. Yo este juego lo jugué antes, pero hay cosas que no recuerdo, así que en parte me sigo sorprendiendo de lo que pasa. Y creo que lo mejor es ir ya de una vez a resolver la misión y hacer que... Ajá. Aquí hay otra. Tarjeta Piggymon. Hey, ¿qué está aquí atrapado? Fudge. Genial. Este ha sido un día de logros, de éxitos y de muchos objetos encontrados. Ahora, para evitarnos dar una vuelta demasiado grande, vamos simplemente a salir por una pequeña salida secreta. ¿Recuerdan la ventana abierta en el video anterior? Ok, este era el que tenía la araña pegada. Pues muy fácil, simplemente podemos salir por esa ventana y así nos evitamos un montón de vueltas. Veamos cuál era el salón, creo que era geografía. ¿Qué se encuentra? No, ese es el baño. Ah, aquí están los salones. Entremos aquí. Ok, sigamos dando vueltas. Ah, un volcán. Un globo. Yo siempre me he preguntado qué habrá dentro de un globo. Tal vez un huevo de pascua con un juguete genial adentro. Debería usar algo para romperlo. Muy bien, tenemos otra misión activada. Veamos qué más hay por aquí. Parece que no hay nada más. Solo esa misión pendiente. Recuerden, si se pierden en alguna misión, siempre pueden ir a la pantalla de misiones y recordar qué era lo que estaban haciendo. Es fácil. Y estamos en el área de matemáticas. Vamos a ver qué más encontramos aquí. Esa cara de Einstein es genial. ¿Y esto? ¿Una calculadora? Ahora, me divertiré mucho con esto. Sí, la tomamos. Y aquí hay otro personaje para hablar. Fred. ¡Eh, encontraste una calculadora! ¡Genial! He escuchado que puedes hacer cosas especiales con ellas. Sí, si tú piensas que la matemática es especial. No, es decir, puedes hacer palabras gruesas. Y sí, creo que podemos saber qué palabras escribir. 8, 0, 0. Es demasiado obvia. 8, 5. ¡Oh, Dios mío! ¡Es genial! Risa, 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 risa. Yo siempre me mojo cada vez que me río mucho. Te mereces un trato. Ok. Este, no vas a cagarte encima ahora, ¿no? Eh, toma esto, amigo. Otra tarjeta Pigmon para nosotros. Bacon Beat. Y hemos completado otra quest secundaria. Y aquí estaba la ventana abierta. Por aquí podemos salir sin ningún inconveniente. Y tenemos más personajes para charlar. Veamos qué me dice Heather. Yo sé que la verdadera belleza está bajo la piel. Pero ayuda a saber que soy bella por fuera. Y tú, Ian. Las clases son una pérdida de tiempo. ¿Quién necesita cerebro cuando verse bien está bien? Ay, esta gente cada vez está más idiota. ¿Piensas que tienes problemas? Una vez mi tío me dijo que había un hombre desnudo afuera. Y yo salía al campo. Mi tío estaba con los pantalones abajo y su cosita afuera. Wow, eso es hasta gracioso. Servicios sociales no lo creyó así. Ah, pochito. Yo creo que no tiene el trabajo de servicio social. ¿Y por qué hablo como yo? Ajá. Tú, Daria. ¿Te has dado cuenta que a las personas negras no parece que les gustó? ¿Por qué será, pendeja? No será por tus tendencias racistas. Ah. Es que hay gente que todavía no se da cuenta de lo obvio. Aquí había otro personaje. El señor McDougall. Endemoniados niños, destruyendo mi escuela. Me recuerda al de... Al de los Simpsons. Al escocés. Bien, ya hablamos con todos aquí. Todos eran casi nuevos. Algunos no tanto. Y ahora sí vamos a hablar con el de la X, que aparentemente es Jerjes. Aquí está. Hey, tú. Este... ¿Quieres dejar el mundo mortal detrás? Trascender y convertirte en uno con el gran dios gótico Energon? Ah, sí. Seguro. Entonces tengo una petición que hacerte, Acólito. Encuéntrame afuera del dormitorio en la tarde. Y más tarde. Esa noche. Veamos qué ocurrirá. Saludos. Me sorprende que hayas decidido ayudarme. ¿Y qué es lo que necesitas? Necesito una misión de gran importancia. Quiero que irrumpas en el cuarto de la escuela y obtengas los récords de todos. Hay un gabinete completo conteniéndolos. Lo haría por mí mismo, pero debo preparar mi equipamiento. ¿Y por qué los necesitas? Ah, bueno, olvídalo. Entrar a la escuela siempre es divertido. Bien, ahora vete. ¿Y tú, Dave? Así que vas a entrar a la escuela. Tratar de ser expulsado. ¿Cómo sabes que fui expulsado de mi escuela anterior? No te preocupes. No te estoy... Este... Seguro obsesionado contigo. Solo he averiguado un poco de ti. Muy bien, muy bien. Así que vas a entrar. No trates de entrar por las puertas porque están cerradas. Pero las ventanas... Tal vez puedas entrar en una de las... En una de las ventanas. ¿Sí? Ya conocemos por cuál entrada podemos entrar. Y aquí tenemos otra tarjetita Piggymon. ¡Wow! Sí que he encontrado varias. Y se trata de Raisin. Nos fuimos. De aquí nos vamos al patio. Es de tarde. Todos están en el dormitorio. Y nosotros nos vamos a meter aquí. En cuanto cumplamos esta misión. Damos por terminada la sesión de hoy. Porque ha sido larga. Este... Ha sido muy productiva. Y yo estoy cansado. Sí, entremos. Hemos entrado a la escuela de noche. Hay algunos cuartos en el edificio que están abiertos. Podemos irlas explorando. Muy bien. Todo está en silencio. Todo está en calma. Todo está tranquilo. No hay nadie. Se asustaron. Seguro que sí. Seguro que se asustaron un montón. Pero ¿a poco no lo disfrutaron? Seguro que sí lo disfrutaron. Muy bien. Creo que lo primero que tenemos que hacer es subir al segundo piso. Por esta vía. Tal por donde me estoy dirigiendo. Sigamos caminando. Vamos caminando. Y por aquí nos frenamos. Por aquí hay que subir. Porque en los pisos de arriba es donde se encuentra el gabinete. Con los datos de todo el mundo. Eso es justo lo que quiere Jerjes. ¿Por qué motivo? No sabemos. ¿Quién sabe qué estará pasando? Muy bien. Podemos entrar incluso a la oficina del director. Que está por aquí. ¿Vieron? Está vacío. Y aquí hay otra tarjeta. Spanky. Muy bien. Hemos avanzado una caja fuerte. Seguro que la vamos a poder abrir. ¿Y esto? Otro logro. La destrucción del conejo. Ok. Esto sí que es extraño. Se trata de... De una obra de Miguel Ángel. Pero... ¿Por qué revisarla? No tengo la menor idea. Bueno. Obtuvimos medalla por eso. ¡Ay! Televisores. ¡Ay coño de su madre! Esto sí me asustó. Esto me asustó. Larguémonos. Muy bien. Entremos al área de... Al área de staffs. O sea. El cuarto de profesores. Y otra tarjeta. Más tarjetas para nosotros. Este se trata de... Argelina Contesa. Luisa Francesca. Banana Fana. Babesca. Tercera. Es linda. Ah. Pero oigan. Por lo menos pude... Decir el nombre correctamente. ¿No? De que pude, pude. Y aquí hay una llave. La llave del edificio principal. Con esto vamos a poder entrar cuando quisiéramos. Es extraño. Hay una rotura muy visible en esta imagen. Y listo. Aquí tenemos las cabinas. Revisemos. Cerrado. Tú. Cerrado. Queda esta. Cerrado. Hey. ¿Qué está aquí atado al cabinete? Ajá. Son los detalles del login del señor Andrews. Así que vamos a chequear la computadora. Veamos. Veamos. Mr. Andrews. Ok. Creo que aquí tenemos que anotar. Fidelio. Loggeando. Y aquí tenemos la base de datos de la escuela. Incluso podemos entrar aquí para salvar utilizando el login del director. Y hagamos clic. Muy bien. Creo que no podemos entrar aquí. Porque el señor Stouffer no quiere que tenga acceso a ellos. Pero. Puedo acceder a los estudiantes. Aquí tenemos a Adrián. A Annabelle. Por favor pausen si quieren conocer un poco de estos personajes. Porque no me voy a detener a leer todo. Pero eso sí. Si los vamos seleccionando todos. Vamos a lograr descubrir otro logro. Aquí tenemos a Bethany. Aquí tenemos a Chris. Aquí tenemos a Casey. Que todavía no lo hemos encontrado. Este. Ahora tenemos a Daria. La nuestra pequeña racista. Eugene el gordito. Son bastantes. Y hay que hablar con todos ellos. Elaine. Que aún no creo que. Sí. Ya hablamos con ella. Fred. Faye. Hay que seleccionarlos poco a poco. Y si quieren leer todo eso. Pausen la grabación. Y. Se lo leen. Yo no lo voy a traducir. Tenemos a Grace. Tenemos a Harold. Ya hablé con él. Tenemos a Heather. Tenemos a Ian. Estos son los. Los que se creen la última Coca-Cola del desierto. Aquí tenemos a Irene. Luego tenemos a Joy. Ok. Este es el psíquico. Y miren lo que dice. Joy es un buen niño. Joy es mi amigo. Me gusta Joy. Puede leer mentes. Y no hay ningún efecto en mi reporte. Ok. Este niño es creepy. Tenemos a Janet. Luego tenemos a Kevin. El malandrito. Tenemos a Kim. Que ya hablamos con ella. Luego tenemos a Lou. Y ahora tenemos a Lily. La borrachita. Wow. Imagínense leerse todo esto. ¿Ah? El video se haría eterno. Y tenemos a Mónica. Tenemos a Nate. Y luego a Nicky. Nicky es como extraterrestre. Owen. El pobretón. Luego tenemos a Olivia. Patrick. Que creo que ya habíamos hablado con él. Pipa. Sí. Con esta ya más que hablamos. Seguimos con Quentin. Luego seguimos con Queenie. Y poco a poco. Seguimos seleccionando los nombres. Para desbloquear. Otro logro. Que se nos acerca. Tenemos a Sam. Luego tenemos a Susan. Y ya con ella hablamos. Terrence. Con este no. Oh por Dios. Terrence fue. Parece que fue encerrado. En un cuarto de castigo. Y posiblemente muera de inanición. Porque perdieron la llave. Mierda. Debe ser un cadáver en este momento. Ahora Tina. Tina es una bully. Uri. Uri el super poderoso psíquico. Ulrika. Ya falta poco. Falta poco. Ahora tenemos a Vincent. Que no hemos hablado con él. Este es medio drogo. Luego tenemos a Vicky. Luego tenemos a William. Ya con este marinerito hemos hablado. Luego tenemos a Wendy. Que ya hablamos con ella creo. El creepy de Jerjes. Luego tenemos a Xenia. Luego Yves. Que creo que con este no hemos hablado. Luego Yvette. Finalmente Zachary. Y Senna. Y con esto desbloqueamos. Otro logro. Facebook Stalker. Larguémonos. Y lamentablemente como este video ya está demasiado largo. Pero vamos a completar la misión. Ya tenemos todos los datos. Volvamos con Jerjes. Y digámosle todo lo que hay que decirle. Simplemente vámonos. Ya que tenemos la llave podemos sencillamente salirnos por cualquier puerta que nosotros queramos. Lo único que necesitamos es descender. Bajar las escaleras y ya dar por terminado este video porque ya se está tornando eterno. Y estoy seguro que ustedes se deben estar cansando de escucharme hablar. Ah, seguro que deben estar aburridos. Ay sí, otra vez hablando. Qué fastidio. Muy bien. Abrimos las puertas y nos fuimos. Rumbo al dormitorio. Y por fin volvió la música. Caminando, caminando y llegamos con Jerjes. Estamos listos. Jer, ¿qué demonios haces? ¿Por qué me asustas de esa forma? ¿Tienes los datos? Lo siento. Los datos del staff están todos bloqueados. Este, pero pude meterme a los detalles del login del señor Andrews. ¿Qué? Eres inútil. No mereces besar los espectrales pies de Nergor. Este, ya veré ahora que me iré solo cuando traiga la venganza sobre esta escuela. Eres un poquito raro, ¿no te parece? Hey, ¿qué es lo que están haciendo afuera? Oh, por Dios, es el jardinero. ¡Huyamos! Adiós. Y me dejó el muy pendejo. No deberías estar afuera de noche. No tienes idea de la clase de extraños que andan por aquí. Estoy seguro que acabo de conocer a uno de ellos. Solo voy a la cama, por Cristo. Ya es casi medianoche. Muy bien, creo que ya es el momento de irnos a dormir. Ya estamos a medianoche. No hay más nada que hacer por ahora. Y lo mejor será acostarnos a dormir y salvar el juego. Y nos acostamos a soñar con los angelitos. Día 3. Asamblea. ¿Qué pasará? Hola, niños. He llamado a esta asamblea hoy porque tengo noticias. Jerjes no durmió en su cama a la noche. Y hemos buscado en los terrenos. Pero no hemos podido encontrarlo. Si hay alguien que tiene una idea de dónde fue, por favor, díganselo a los profesores. Nos aseguraremos de que esté sano y salvo. Así que no se preocupen y sigan con normalidad. Solo con norm... Oh my God. Tengo un flashback de Vietnam. ¿Por qué ponen a este pendejo a dirigir esta escuela? Las memorias. ¿Cómo podía saber que ella era un hombre? Mierda. Una prostituta vietnamita. Más comentarios. Yo estaba con él la otra noche. Él probablemente se fue con su dios gótico en Ergor. ¿Ustedes estaban con Jer... ¿Tú estabas con Jerjes? ¿Qué? ¿Ustedes son idiotas o algo? No, él simplemente quería ayuda con algo. Ah, ya entiendo. Así que eres de esos que no tienen idea de lo que hace con sus propias vidas. Así que le andan preguntando cosas a los demás. Veo que eres un total perdedor. Sí, bueno. Lárgate. Y se fue. Y en cuanto termine esto, ya es el momento de salvar porque ya esto se está haciendo sumamente largo. ¡Qué idiota! Muy bien. Estamos listos. Se han activado más misiones, pero vamos a meternos a una... A un salón. Y activar la computadora para salvar el juego. Y nos despedimos. Bien. Entremos aquí. Activemos nuestra computadora. Hacemos login. Y salvamos. Estamos listos. Salida exitosa. Bueno, señoras y señores. Aquí vamos a parar la grabación. Así que después de todas estas productivas medallas que hemos sacado, vamos a añadir todo este puntaje enorme que logramos desbloquear a nuestra cuenta de 500.000 puntos. Bueno, señoras y señores. Nos vemos en la tercera parte de Wasted Jolt Part 1 para seguir investigando qué nos ofrece esta escuelita. Adiós.